Creo, posiblemente Chicos, les cuento algo Esto... Bueno, como ustedes saben Da la casualidad de que veo Las películas de Batman Y sale, va a salir una peli nueva De Batman y yo no he visto Los trailers, más o menos sé Quien es la personita Como tal que va a aparecer y demás Estoy... Quiero ver el trailer Entonces Esto... Creo que hay otra... Otro trailer, ¿no? Vamos a bailar Un dos Un dos, cuatro ¡Pablo, alguien! Gracias por esos tres meses de suscripción, muchas gracias Hola, Yuki, para fin de año tendrás Un millón de seguidores en Twitch Un saludo desde Argentina Saluditos de empresas, gracias por esos tres meses De suscripción, La Mujer Maravilla Parte 2, ya O sea, son dos trailers De Batman y La Mujer Maravilla O sea, es como que... ¿What? Todo se sincroniza Todo se... Por Dios del cielo Entonces, a ver Eh... Bueno, nada Que pienso ver con ustedes el trailer Es un trailer cortito, así que... Trailer así Sí, es cierto Batman y Mu Ay, Dios mío Bueno, aquí vamos Esto... Sobemos Batman primero Digo yo A ver Hola, Loco Saluditos Pablo, ojalá Bebecito Ojalá Es fan ¿Eres fan? A la madre Debi haberlo bajado ¿Sale el subtítulo? ¿What? ¿Sale el subtítulo? ¿Cómo que es el subtítulo? Aquí vamos Es fan Dice No, 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 este sí empezó Perdón, perdón Sale la... Sale la madre Sale la madre Y me recuerda a un poni Ay, Dios mío Bueno, aquí va Perdón, perdón, perdón Empezamos Vamos a ver ¿What? Pues se le estaba mudando A la madre A la madre ¿Qué? ¿De tu amigo secreto? ¿Quién? A la madre Pau Pau A la madre Ok ¿Qué? Espérate, espérate, espérate ¿Atrás estaba Gatubela o no? No, no, o sí A ver Sí Ojo, Gatubela El... Ojo Sí Ok Oh, lo malo Soy la venganza El foamy El foamy este tipo es malo va malo Muy confuso todo Está todo muy confuso A ver, lo que yo no entiendo Es que si esto Como tal Esto se sincroniza a los demás Batman o es como una historia aparte Gracias Crispy Dice, no No es como una continuación o algo así Se ve bien sexy Pattinson de Batman Pattinson No me gusta el traje, les digo No sé, el traje está un poco No sé, vi el traje Y se Batman en sus inicios Es Robin, Ellie Ah, sí What? Estoy confundiendo Es una historia nueva Es una historia nueva Lo de Batman, ojo Entiendo Los villanos que aparecen en esta peli Son el acertijo y el pingüino El acertijo y el pingüino Mejor pone el trailer del Snyder Cut Aún no convence el Batman Verdad No convence el Batman Emo No, o sea Pero posiblemente sea bueno Posiblemente Sí lo haga bien Así que tranquilo O sea No convence el Batman Emo Se pasan Se pasan Se pasan No No O